¡Fuera! 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 Esto es parte del trabajo que desarrolla este equipo especial que tiene el OIJ. Este jueves expusieron parte de su delicada labor durante la feria que realizó el organismo de investigación judicial aquí en Pérez Celedón. Conozcamos más sobre el trabajo que realizan. Básicamente lo que nosotros tenemos aquí es equipo de brecha, ¿verdad? Que nosotros utilizamos para abrir casas, romper obstáculos, que nosotros lo llamamos así, ¿verdad? En función del cargo de nosotros. Un obstáculo es algo que nosotros tenemos que vencer para lograr el ingreso a alguna edificación. Aquí tenemos parte de la brecha, pero es brecha mecánica, ¿verdad? Tenemos también otros métodos, la remoción vehicular, que ustedes la han visto, ¿verdad? Encadenamos un portón, lo jalamos y lo retiramos. Tenemos también herramienta hidráulica, que no la pudimos traer, ¿verdad? Como le digo, es nada más parte del equipo. Este es el ariete, que nosotros utilizamos más que todo para abrir puertas. Este es un puller, lo utilizamos para abrir portones, cuyo sentido de apertura sea de adentro hacia afuera. Este lo utilizamos para candados, es una cizalla, candados, cadenas, un mazo que trabaja mucho en conjunto con esa barba haligan que se ve ahí. Esto ya es equipo de protección balística, ¿verdad? Propiamente un escudo balístico, nivel 4. Nivel 4 es el grado de blindaje que él tiene. Digamos, en palabras sencillas, él puede protegernos de munición 7.62x39, que sería la munición que usan las famosas AK-47. Ya este es un nivel de protección un poquito más personal, ¿verdad? Un portaplacas, con una placa, ¿verdad? Aquí se ve un poquito más claro. ¿Él tiene una placa adentro? Que también es nivel 4. Otro equipo que nosotros utilizamos, ¿verdad? Orejeras, para comunicación. Esto lo conectamos al radio, nos comunicamos entre nosotros. Ellas tienen una función que es, digamos, bastante segura para nosotros, que es que los sonidos con decibeles muy altos, ella los va a convertir en bajos. ¿Qué sé yo? Para ponerte un ejemplo, suena un balazo a la par, nosotros lo vamos a escuchar un poquito más bajo. Mucho más bajo y sonidos bajos, él los va a amplificar. Entonces podemos mantener una conversación, aunque el sonido externo sea demasiado fuerte. No, se utiliza más que todo para llenamientos de alto riesgo. Ahí es donde el personal de investigación valora, solicita al grupo, ¿verdad? Que se yo, porque el perfil de la persona criminal sea muy alto o de gran peligrosidad. Que se sepa que tiene armamento pesado o algo así, ¿verdad? Ya solicitan la ayuda del equipo. Actualmente somos 26 personas, estamos, bueno, se han ido algunos, ¿verdad? Del Poder Judicial y así, estamos en un proceso ahí de reclutamiento, porque en realidad somos 26 para ver todo el país. El entrenamiento es físico, por ejemplo, es diario. Es diario y también tenemos entrenamientos semanales de polígono, de lo que nosotros llamamos cinta, que es entrenamiento sin paredes, de dominación de estructura, ¿verdad? Ponemos conos, imaginamos una estructura diferente, la variamos, vemos que no nos equivoquemos y la practicamos, 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 hasta que logremos lo que nosotros llamamos una memoria muscular, ¿verdad? Poder llegar a hacerlo sin tener que estar pensando en lo que estamos haciendo. El stand del CERT fue uno de los más visitados durante esta feria.